El día de hoy veremos cómo se hace el interrogatorio completo y todas sus partes. El interrogatorio constituye el elemento central dentro del historial clínico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Cómo se señala? Sí, así es. Es muy importante mirar a los ojos al paciente y hacerlo sentir cómodo. Y bueno, Mariana, voy a tomar algunos datos que son importantes para la ficha de identificación, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Mariana Calderón. En este apartado hay que contemplar nombre, edad, lugar de nacimiento, género, profesión, nacionalidad, estado civil y religión. Y cuéntame, Mariana, ¿cómo estás de salud? El motivo de consulta es la carátula médica de la historia clínica y debe tener como finalidad dar, en pocas palabras, una orientación hacia el aparato o sistema afectado. En este momento se debe comenzar a estructurar el problema que se presenta, dándolo en un marco cronológico y secuencial, centrado en el síntoma principal. ¿Y cómo lo calificarías del 1 al 10? ¿Qué tan intenso es? Contemplar cuándo empezó, cómo es el dolor, la evolución, las circunstancias, factores que lo alivian. ¿Y exactamente en qué parte del cuello te duele? Así como antecedentes, manifestaciones asociadas, modificaciones actuales y recordar el estado actual. Mariana, ¿y hacia dónde se te irradia ese dolor? Alicia, antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad y atenuación o agravación. Y bueno, Mariana, déjame explorar un poco más en esta entrevista en torno a los antecedentes. Vamos a ver algunos que sean patológicos y otros no patológicos. Debe ponerse especial énfasis con enfermedades que guardan relación con la enfermedad actual. Está constituido por antecedentes patológicos, no patológicos, heredofamiliares y gineco-obstétrico. Cuéntame, ¿alguna vez has tenido alguna cirugía, una enfermedad grave? En los antecedentes personales patológicos es imprescindible contemplar enfermedades congénitas, enfermedades propias de la infancia, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, intoxicaciones, hospitalizaciones previas, enfermedades, transfusiones, estudios de laboratorio, así como la terapéutica empleada. Bueno, y déjame preguntarte sobre los hábitos y costumbres que tienes. Los antecedentes personales no patológicos buscan redactar antecedentes vinculados con el medio ambiente familiar, laboral y social que pueden orientar hacia la presencia de patologías en torno al paciente. Se pueden dividir en antecedentes de nacimiento, infancia y pubertad y hábitos y costumbres. En este apartado es preciso contemplar la vivienda, la ocupación, el descanso o sueño, hábitos o factores de riesgo, preguntar sobre tabaquismo, alcoholismo, drogas, toxicomanías, sobre la nutrición y la dieta, preguntar sobre inmunizaciones, prótesis, lentes, dentaduras, pasatiempos y ejercicio. Ahora te preguntaré sobre tus antecedentes heredofamiliares. ¿En tu familia ha existido alguna enfermedad crónica de tus abuelos o tus padres? Sí. Se deben explorar los miembros que componen la familia inmediata, anotando el sexo, edad y estado de salud. Si hay miembros fallecidos deben establecer la edad y la causa de muerte, preguntar si alguno de los miembros de la familia padece alguna enfermedad de características similares a las del paciente. Muchos de los procesos médicos de los últimos años tienen relación con la genética, de ahí que la historia familiar pueda ser reveladora al demostrar que hay ciertas enfermedades que se repiten en la familia. ¿Han existido enfermedades cardiovasculares, pulmonares, inmunológicas, infecciosas recurrentes en tu familia? De igual forma es necesario interrogar sobre enfermedades específicas dentro de la familia. Voy a hacerte algunas preguntas que pueden ser un poco más personales. Son los antecedentes ginecobstétricos. ¿Tú alguna vez has tenido un hijo, un embarazo? En este apartado en caso de que el paciente sea mujer hay que indagar acerca del ritmo menstrual y el embarazo si es el caso. Antes de proseguir con tu enfermedad actual me gustaría hacerte algunas preguntas acerca de otras partes de tu cuerpo. ¿Has tenido estados de malestar general? ¿Has tenido aumento de peso, pérdida de apetito o pérdida de peso, dificultad respiratoria, tos, quizá pálpitos, sudoración? ¿Has tenido infecciones gástricas, infecciones genitales o urinarias en los últimos seis meses, tres meses o en la última semana? ¿Has tenido lesiones musculares o en tendones o en huesos en los últimos seis meses? ¿Cómo has estado en tu estado de ánimo en los últimos seis meses en general? Y así es como llegamos al cierre del interrogatorio y podemos continuar con el semiorregistro y la exploración física. Bueno Mariana, vamos a proseguir con la exploración física. Por favor, vamos a pasar al área de exploración física. Acompáñame.